Daniel Melero que están en Facts con nosotros y vienen a presentarnos un video que todavía no se presentó en ningún lado y que tenemos todos mucha curiosidad por conocer sobre todo porque Daniel, vos trabajaste ya con Gustavo en algunos temas en Soda, trabajás a veces en Soda Sí, sí, ya hace un par de años que estamos trabajando muy de cerca y bueno, en los comienzos también ya en el primer disco hubo algún temita En este caso son ustedes dos alone, solos, sin nadie más Es un proyecto aparte de Soda Estéreo, también aparte de su carrera solista y al mismo tiempo tiene que ver con poner un formato, una serie de cosas que veníamos haciendo hace tiempo Colores Santos Colores Santos es el disco ¿Y cómo lo describirían ustedes, digo, este tipo de música? Esta específica de este disco Es difícil Es música de hoy Música de hoy Es música de hoy, habla de la historia del rock, no sé Música con cultura de rock Claro Música con cultura de rock Y tienen previsto que esto crezca, siga, que hagan una banda o queda acá, digamos, un encuentro de amigos músicos Yo creo, no tenemos la intención de tocar en vivo, por ejemplo, y armar una banda, ¿no? Sí, la intención de hacer diferentes formatos O sea, el disco es uno, un paquete de videos que posiblemente terminemos hacia fin de año con varios videos del disco y al mismo tiempo estamos trabajando Bueno, ahora estamos grabando el disco con Soda y Dani también está con nosotros armando lo que va a ser el próximo disco de Soda y seguramente seguiremos haciendo cosas juntos, ¿no? Sí, y los compañeros de Soda, ¿no se te ponen un poco celosos así? No, para nada, para nada O sea, en todo caso, por ahí es cierta cosa natural, ¿no? Pero me parece que una de las cosas mejores que observé con este disco es que la música, lo que produjo este disco los entusiasmó a ellos también muchísimo O sea, fueron los primeros fans de lo que pasó Ellos están como un poco acostumbrados ya a la presencia de Daniel Melero, ¿no? Que fue metiendo sus temitas y tocando con los Soda Tenemos una afinidad que tiene que ver con la misma generación y un recorrido de lugares en común también, ¿no? ¿Puede referencia a los boliches a la noche? No, 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 pero sí, de muchos años atrás inclusive Mirá, uno de los primeros shows de Soda Estudio que hicimos en el 83 un show muy particular y me parece como muy importante para nosotros fue una vez que, bueno, ya nos conocíamos con Dani, ¿no? Y apareció en el show, puso sus teclados y todo voló, ¿no? Volaron los equipos, o sea, fue un desastre realmente quedamos tocando con muy pocos elementos Fue un grave muy poderoso que el equipo no pudo Pero en realidad yo creo que el disco más que el producto de una amistad La amistad es consecuencia más del trabajo Nosotros nos vimos involucrados con una cantidad de música que nos gustó y en el medio de eso descubrimos a la persona que había atrás, ¿no? Me parece que la amistad vino después No es dos amigos que hicieron un disco sino como un disco hace a dos personas amigas Se hicieron amigos después A partir del laburo Qué bueno, ¿lo vemos? ¿Vemos un poquito del laburo? Dale Exclusivo, único, de acá Dale Estábamos comentando Que es light, ¿no? De onda para lo que... Para la cosa más cargada que se está viendo ahora, ¿no? Es más para la sonrisa, inclusive, a pesar de que la letra por ahí... Ese es simpático Sí, sí, sí Le salió simpático Y además en el bombardeo típico Tengo una intriga con las voces acá, medio lazar Cualquier vez que capazes Y yo cuando digo... Pero hoy ya no soy yo ¿Sos vos? Y al mismo tiempo, ¿viste? Tiene como algo tan, no sé, como perverso La idea de cambiar todo el tiempo el personaje, ¿no? Está lindo Me dieron lindo a la... La Camelu, ¿no? Sí, la Camelu Se pusieron onda... Peluquín y Shadaí Peluquín Barra A un costado de Shadaí Lo nombramos a los directores Pablo Fischerman y Daniel Bomm Bueno, chicos Me alegro de que salga el proyecto Que vaya todo para adelante Estoy muerto con tu funji, ¿eh? Estoy muy tentado de que me lo prestes Estás muy despeinado abajo ¿Eh? Tengo un poquito, pero te lo presto Prestame la parida del corte Ahí está No te creas que estás despeinado No vayas a pensar, ¿eh? No vayas a pensar que estás despeinado Es un malentendido Mil gracias por haber estado aquí, ¿eh? Chao, hasta luego Él da miedo de tanguero, ¿no? Tiene algo... ¿Por qué le queda... A él le queda canchero Y a mí me queda... Dobolu ¿Por qué me da así a mí? A él le quedaba re banana Y yo soy un nabo con esto Bueno, no importa Tras la pausa Este nabo tiene para ofrecerle Historieta Quick La segunda parte que es de la vida de Sofovich Y de todo Bueno... Perfecto C'est paradise Es un pewín Es un pegue Es un pegue Está un就